Levantate jovenita, que guandulito llego, ábreme la puerta mami, ábreme la puerta mami, que la fiesta se acabó. Dionisio Mejía, guandulito, es considerado como uno de los más grandes intérpretes del merengue típico dominicano de todos los tiempos. Nació el 23 de marzo de 1911 en la comunidad de la Guízara, en Higüey, provincia de la Altagracia. Hijo de la señora Adelina Mejía y desde temprana edad mostró inclinación por la música. A los siete años de edad, guandulito fue enviado a vivir a la romana, donde su tío Severo Mejía, quien tocaba el acordeón, cuyo instrumento aprendió a tocar años más tarde. Sus intensos ojos verdes, como el guandul, le valieron el mote de guandulito. Él hizo un aporte importante. Él representa la presencia de la región este del país en la ejecución, en la interpretación y la difusión del merengue típico. Tú sabes que él era de Higüey y como está en el extremo oriental y viniendo el merengue de la zona del Cibao, entonces él representa esa expresión oriental o de la región este en la ejecución y la interpretación del merengue. El historiador Rafael Chalhuc Mejía narra que siendo muy joven, guandulito acompañaba a su tío a amenizar fiestas en los pueblos de la zona, en las que interactuaba con otros músicos y con decenas de asistentes. Cuando éste tenía 13 años tocó un baile entero en un campo de la romana y poco a poco su popularidad fue en ascenso. Aprendió a tocar con un artesano, un acordeonista, arreglador de acordeones, que se llamaba Severo, que era tío de él. Y entonces era una persona muy inteligente, sumamente inteligente, creativa, ingeniosa, muy alegre. Y se hizo acordeonista con un estilo muy peculiar, muy suyo, al punto de que nadie puede imitarlo, nadie puede cantar como él cantaba, ni su estilo musical puede ser imitado por otro. Con 20 años y a principios de la dictadura trujillista en 1931, guandulito decidió trasladarse a la capital dominicana en busca de nuevas oportunidades de empleo. Como había aprendido a reparar acordeones de la mano de su tío Severo, esto fue lo primero que se le ocurrió hacer para ganarse la vida en la capital. En Santo Domingo, su carrera como cantante, compositor y acordeonista la inició bajo los lineamientos del sello disquero Bartolo I, propiedad de Matilde Hasbún, viuda Selman, con quien grabó su primera producción en la década del 50. En su agrupación lo acompañaron Clemente Villa, conocido como Chichito Villa, quien fue uno de sus tamboreros, el guirero Vilo Nibar, el Diablo Vilo, Isidoro Flores y Silvano Capellán, el Viejo K, entre otros. En 1958, Dionisio Mejía, guandulito, estableció relaciones de trabajo con el empresario artístico Radamés Aracena, quien en 1964 crea la emisora Radio Guarachita. Guandulito, eso fue una explosión, eso fue una popularidad a unos niveles pocas veces vistos. Por ahí por el año 58, 59, a finales de los 50, él parece que se estableció aquí en la capital y comenzaron a salir sus grabaciones y sus merengues. Entonces, eso tuvo una pegada en la gente, porque era una música, además de buena, pegajosa, el canto de él y los mensajes que transmitía y la forma fácil de comunicar que tenía con su canto, lo convirtieron en un fenómeno. La gente lo asimiló con una facilidad asombrosa. El ser contratado o ser grabado, aún sin contrato, por el sello de Radio Guarachita y difundir sus canciones por esa emisora, representaba la fama para ellos en el mundo campesino y popular. Le abría toda la comunidad rural al artista. Guandulito grabó con Aracena la mayoría de sus éxitos y tiempo después, se convirtió en un merenguero exclusivo de Radio Guarachita. El empresario artístico compró los derechos de distribución de las viejas canciones del acordeonista y compositor. Para principios de los años 60, el alto alcance de la radio en el país le hizo ganar público y fama. En aquel tiempo, Ralamés Aracena le pagaba a Guandulito 35 pesos por la grabación de cuatro merengues. A Guandulito se le atribuye haber grabado al menos ocho discos de larga duración y 300 sencillos. Él le metía cuentos a su merengue, el cuento de la dogarza, el cuento de la guinea, el cuento de la vieja, el gallo giro, que en medio de la música, él va contando un cuento de una pelea de gallos. Y me dicen los acordeonistas tan buenos como Lupe Valerio que eso es lo más difícil, usted ir tocando el acordeón y hablando al mismo tiempo. Y Guandulito hacía eso y eso tenía una pegada enorme. También destacaron Marinita, Preciosa Joven, Carmencita, Amores de Mujer Ajena, Muriendo de Amor, Corazón que Sufre, La Mujer Celosa y muchos otros. Algunas de sus piezas fueron dedicadas a Trujillo. El Moro de Montecristi. En el Moro de Montecristi está la Guardia Marina, siempre mirando de lejos, por si algún traidor se arrima, los pollitos de Trujillo. Hay un merengue que se le dedicaba al ejército, a la Guardia. Ahí vienen la Guardia y la policía, estos son los pollos que Trujillo bría. Trujillo fue un partidario de incorporar el merengue en las fiestas de Estado, las fiestas de sociedad. Trujillo era un apasionado del merengue y por tanto, él acogía a aquellos que le hacían alabanzas a través de la música y del canto. Entre sus piezas más populares estaba Jovinita, compuesta a su esposa Jovina Rambalde, su eterna musa y madre de sus nueve hijos. Este nombre se hizo célebre gracias a la voz y al acordeón de Guandulito, quien se sintió siempre enamorado de esta. En 1979, Guandulito y Wilfrido Vargas grabaron a dúo este tema en el álbum Haciendo Historia. Jovinita yo quisiera amanecer, aunque sea abajo el aleo, a ver si por medio de eso yo consigo mi deseo. Él le cantó mucho a Jovinita, porque era el amor de su vida y creo que tuvo 11 hijos con ella. Una vida muy pobre, una mujer bellísima, bellísima. Y se vinculó para siempre a Guandulito, aunque era mucho más viejo que ella. Se estima que pudo haber sido influenciado por el gran acordeonista Francisco Antonio Lora Cabrera, Nico Lora. Muchos de sus temas giraban en torno a su vida familiar y a otros tantos se les impregnó notas o cosas con cuentos, refranes y frases chistosas que lo posicionaron como el cantante de merengue típico más popular de su época. A veces se comenzaba un merengue que no tenía nada que ver con política, ni con gobierno, ni con Trujillo, ni con nada. Y en lo medio de la ejecución del merengue o el público, viva el jefe, viva Trujillo, o los mismos músicos, cuando el merengue iba encendido lo decían. Eso había que vivir la época, eso no puede verse con los ojos de hoy. Y entonces a Guandulito le cayó la peor parte, la mayor parte del repudio de la gente después que murió Trujillo, le cayó a Guandulito. Pero en realidad a él no puede culpársele por eso, porque eso era el medio que lo producía. Y él mismo dijo una vez que es lo que estaban buscando, que le dieran una casa. Y al fin y al cabo no me la dieron. Entonces eso era un ambiente que el que no lo vivió, o no lo ha estudiado muy a fondo, no lo entiende. Con la muerte de Trujillo en 1961, la suerte de Guandulito también sucumbió. La casa que anhelaba nunca llegó, pero sí el repudio de los que una vez vitorearon sus canciones. El cantante fue víctima de agresiones físicas, de acuerdo a una entrevista que le realizó el periodista Danilo Araceno, en la que apuntó, Por cantarle a Trujillo, me rompieron varios acordeones y me dieron un palo en la cabeza. Años después, el célebre merenguero típico recuperó su espacio, pero momentáneamente. En ese entonces, la competencia en el mercado musical dominicano era fuerte. Talentos como Tatico Enríquez, Paquito Bonilla, Bartolo Alvarado, el trío Reynoso, Toño Abreu y otros lo habían desplazado. Yo quiero casarme, porque yo estoy solo. Yo quisiera Carmencita pa' mi matrimonio. Yo quisiera Carmen, ay, pa' mi matrimonio. Oye, Carmencita, ponte tu chemí y vámonos pa' la línea. A bailar y bonito, mami, y a comer gallina. A fines de los 70, Guandulito recibió un reconocimiento por su destacada trayectoria en la música popular dominicana en el marco del programa Martes de Farándula. Al acto asistió Freddy Verascoico, quien entregó un pergamino de reconocimiento a Guandulito. También acudieron la esposa del músico, Jovinita, y un hijo de ambos, según confirmó el periodista Napoleón Veras Prax, que fue el maestro de ceremonia del acto. Residió en condiciones deplorables en una casucha ubicada en un patio de la calle Alonso de Espinosa en Villahuana, junto a su familia. Tenía que mandar a sus hijos a dormir a casa de los vecinos. El beneficio que le dejaban sus grabaciones era ínfimo y el costo de la vida era insostenible. Su estado de salud también fue desmejorando con el paso de los años. Eran tantas las penurias que vivió Guandulito que se vio en la necesidad de empeñar su acordeón y las ropas que usaban él y su mujer. Aunque se codeó con importantes personalidades de la música, la política y la sociedad de aquel entonces, en el ocaso de su vida, Guandulito recibió la visita de muy pocos músicos y amigos. Dionisio Mejía, alias Guandulito, murió el 16 de junio de 1979 a los 68 años de edad en la ciudad de Santo Domingo, en medio de la miseria y el olvido. A su velatorio acudieron el empresario y presentador de televisión Rafael Corporán de los Santos y el merenguero Joseito Mateo, quienes compraron el ataúd. Años después de su muerte, como homenaje póstumo a Guandulito, una calle de Higüey fue bautizada con su nombre. Me contó Rafael Corporán de los Santos que cuando Guandulito murió, él y Joseito Mateo, que eran sus amigos, quisieron ponerle el acordeón sobre el ataúd, pero el acordeón estaba en la compra-venta. La música le dejaba beneficios a otros, a los empresarios, productores que invertían, pero no necesariamente a los músicos. Casi siempre los músicos populares mueren, viven y mueren de una manera muy humilde, pobre. O sea, que no creo que haya una diferencia entre la forma como él vivió y la forma como él murió. Las composiciones musicales de Guandulito tienen un importante valor dentro del patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Sin embargo, no han sido valoradas en su justa dimensión. Una leyenda que se va apagando, una fuente invalorable de nuestra cultura y de nuestro folclore, abandonada, descuidada, olímpicamente descuidada, indolentemente descuidada, que pudiera explorarse y ponerse a disposición de los estudiosos. El Estado pudiera intervenir en eso. Entonces, esa es una riqueza que se ha perdido y que se va perdiendo. El Estado, Dionisio Mejía, Guandulito, se convirtió en una leyenda del merengue típico. Su música recorrió cada rincón de la República Dominicana. Hoy día, su inconfundible estilo es difícil de igualar y sus originales grabaciones han influido en el legado musical dominicano. Justo es que ocupen un lugar en las páginas de nuestra historia. Gracias por ver el video.